y ahora tiene el agua señores mira cómo se ve la montaña ya ve mire cómo ve la montaña el agüita qué bonito el clima oiga oiga vamos para dentro allá en la casa cómo estaba sí ya venía gente viene al agua con todo y lo vamos a refugiar lo vamos a refugiar en la cabañita ah esta cabañita qué bonita esta cabañita bueno cómo es la palabra chula qué bonita si las que están en el pital son son malos ojalá la gente va a haber un tiempo que se van a poder quedar aquí si 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 cuantos para meterse va que no lo que pasa es que sabes por qué no la cuestión que miguel se vino por aquí recto y en cambio nosotros lo fuimos lo metimos hasta allá regresamos vamos por oigan oigan este clima me encanta señores este clima solo amerita el cafecito va si o no ni a mí amerita un cafecito ah si un cafecito y Jessica un cafecito un cafecito un cafecito un cafecito un cafecito muy rico mucho qué rico encontré ahí wow wow ahora si la 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 vete hola hola si gente se me vino el chaparrazo de agua me dio tiempo para llegar pero ni bien llegamos también tiene frío también tiene frío tiene frío tiene frío tiene frío los arroba un vaso de agua qué rico muchachos se vino la bendición del agua esta es una bendición pero que se venga tranquilo por favor porque que se viene con chubajos y con rayos allí no me gusta no le gusta no le gusta me gusta pues si gente bella nos venimos aquí hace primera vez que vengo aquí me ha gustado la verdad me gusta ah de verdad me había venido por allá y yo fija que bonito va para hacer una fiesta está chingada oh si ah la volada ah la volada 4 de gente ah quito los retro 4 que anda ah jajajajaj jajajaj jajajaj que 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 vengo a tomar donde hice mi mami ah en guatemala si aquí me agarraba con la comida mami 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 No, ya le dije cuando la compraste va Que feo es allí No le dije Si yo compraste, compre unas negritas No unas celestitas Y una nebulada ¿Cómo que vas? Dixie, Dixie ¿Cómo que son? No te respira, no te respira No te respira No te respira ¿Sabes cómo te iba dejando las patas? Ay, no, muchas dejan de estarme burlando de mis zapatos ¡Ay, pero como yo los ando le hacía la mujer ¡Ega, es el tía! Pero defendete María del Gusto Pero como yo los ando aquí a mamá Fui a la barca, déjame ir a la casa Y donde me vio que iba a salir Dígame, que había una primera pata ¡Uy, me duele! No, vos me... No, le dije yo ¡Qué gusto es esto! Yo también le dije yo Que pusieron unas casetas altas Le dije yo Unas casetas altas Y después de la que se llengan Que se llengan Que se llengan Que son feos Que se llengan Que son feos Clásicas, ya De los ochenta Y cuánto valen, vos? Cinco dólares Pero mira Cómo el que las hizo Pensó que alguien les iba a gustar, vos Alguien Porque las hizo, dijo Es que está llena a alguien Le va a gustar, vos No, no, es así Yo se llengan a un chico ¿Sabe que nunca han visto Las fotos de Camilo? ¿A alguien las tiene que gustar? No, tampoco No, nunca han visto Cómo van a poner las fotos de Camilo Como patas de la mujer de Camilo Y no las han visto Ustedes como es De hecho, el que muestra Que le ha ido Me trago feo Este es Jerry Magel Pero como para los gustos Como dicen los colores Si las ejergan No se como es Dijo un dicho también, vos Sí, es que te vale Estilo Brat Brat, Brat Para tus nalgas Uy, la pubertad es esa La pubertad es ya La pubertad es esta Yo creo que necesito Es normal, dijo Lachu Normal Yo no te dije que te las pusieran El otro es Yo no te dije No, las lucen para andar Guerriando en el agua Sí Para andar en la playa Las pueden mojar No, no, no Trabales, José Bonita es para estar acá No, hombre ¿Sabes a quién te pareces ahorita? A quién Busca la mala Estelita que le voy a dar Lo que vas a hacer En el seco No, pero estaba más feo No, no, no se como Pero hoy estaba más feo Mira Pero vos te vienes a la gala Andar en la discusión Vimos a una Allá Y se le revienta Y se le revienta Y se le revienta a una chica 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 Y nosotros buscamos Buscamos Pero en la marcha Vieras a buscar una Una del seco Vieras a buscar de la blanca Pero sí Se le revienta a una chica Y se le revienta a una chica Y se le revienta a una chica Esa se le revienta a una chica Y no, por eso cuando me vio Son las únicas Cuando me va viendo la chica Son las únicas que se le revienta a una chica Y cuando la voy viendo Dios mío Pero la plata Pero hermano A ver, señora Está bien Le digo yo Tal vez la nereza Tira la moda Tal vez tira la moda Así como La lispi no tira la moda De los De los tiburones De los tiburones De los tiburones De la primera No, ya andaban Ya andaban Miren que bonita Que era Igual con muchachos De la garita Muchachos No, pero la mía La y a mí Ya, mira Ya que casi tiene No, pero la de mi Es muy resaltante Para la piel Ah, sí Mira Me le traigo Para la tremada De los tiburones De los tiburones Por el malandrín Mi, 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 mi Mi, mi, mi Mi, mi, mi Mira, mira Mira, mira Bien bonita Y cómodo Sí, cómodo Pero leo con calceta Que da bien Sí Sí Bien bonita Le daña Con la calceta A este cabal Le hay que dar A la Wendy Ve Medítela Mira 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 Chiquita Cabales Me quedaron Bien A la chelita Sí Ajá El color De ese Es muy resaltante Para la piel Tiene que haber Otro color Ajá ¿Y el color Sabían? El único Ah Por ejemplo Como por ejemplo Blanco 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 Bonita luces Por la lluvia Ahí es